¡Tú me echas a la milla esta! África nos pide que la grabemos, comprando en el mismo puesto en el que lleva haciéndolo hace más de 30 años. El rastro a mí me gusta. A mí si yo vengo, si no compro algo, parece que me falta algo. Y así, entre paños y textiles, ha fraguado una amistad con Amparo, la titular del puesto. Mi familia, todos comemos del rastro. Es que nosotros no sabemos hacer otra cosa sino vender el rastro. Ahora un informe elaborado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en entredicho lo que se vende. Productos falsificados, medicamentos caducados o incluso drogas. Las licencias y nunca ha venido a pedírnoslo, ni un domingo. Que nada tiene que ver con vendedores fijos del rastro, sino con gente que viene esporádicamente, que además es la esencia del rastro, aunque se lo han querido cargar. Si usted ve una anomalía, usted traiga a la policía, no se falta ni informe. Lleva más de 50 años aquí en Santa Cruz. No tiene nada que ver con lo que era antes, como es ahora. Son restos de tiendas que uno compra, saldo y vende barato. Cientos de personas acuden cada fin de semana a este punto, al rastro. Dicen los que acuden aquí que no solo vienen buscando oportunidades, que también disfrutan mucho del ambiente. Me doy una vueltita y así se me va el día rápido. Conseguimos cosas más baratas que en tienda. Miguel es portugués, exalcohólico, a través de una asociación acude cada domingo. Dice que con lo que saca paga las facturas. Agua, luz, comida. El próximo día 15 están citados representantes del rastro y ayuntamiento para buscar la mejor sintonía posible.